Hola de nuevo, ya sabéis que esto es una continuación del vídeo de ayer Os dije que si apoyabais mucho, le dábais muchos likes, muchas suscripciones Hoy subiría la segunda parte Lo habéis hecho, pero para los que todavía no habéis visto la primera parte Os doy 5 segundos para que vayáis a verla Vale, ya habéis ido a verlo, ¿no? Pues ahora os doy otros 5 segundos para que le deis like a este Y os suscribáis Bueno, sí, ya lo habéis hecho, ¿no? Pues nada, os dejo con el vídeo Ha quedado de puta madre la semifinal y la final Me ha encantado este vídeo, así que espero de verdad que apoyéis muchísimo Y os dejo ya con las semifinales de ese torneo de tríos Y con la final ¿Quién será el mejor tridente? En los comentarios podéis dejarlo ¿Puedo dejar quién pensabais que ahora iba a ser campeón? Podéis comentar lo que queráis Yo siempre os voy a estar ahí atento, leyendo, dando corazones Y todo, así que nada Vamos ya con la segunda parte, con la semifinal y la final del torneo de tríos Y aquí tenemos a los 4 semifinalistas Vamos a remover bien esto Para que no haya ni trampa ni cartón Vamos a ver quién ha salido el primero Que es el Real Madrid con Hazard Benzema Y bueno, ya sabéis Después tenemos en el siguiente a La Juventus Real Madrid-Juventus en la primera semifinal Ahí lo podéis ver, es que no se ve bien, tío Bueno, confiad en mí, ¿vale? Ha salido la Juventus Para que os vayan a engañar Y, obviamente, los dos que quedan son Eh... Pues Manchester City Contra el PSG Así que Ya tenemos las seis finales Y tenemos la primera semifinal Sigue siendo igual Lo único que va a cambiar en la final Que sí que será el partido completo Pero en las semifinales también será la primera parte Si queda en empate Ahí tenemos Benzema Bale Hazard En el Real Madrid Douglas Costa Dybala Y de Ronaldo En el pie Monte Calcio En la Juve Solta el mando Y juegan los dos equipos solo La máquina Y veremos a ver quién gana Ojo el Real Madrid Bale Bale se la pone a Benzema ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué jugada del Real Madrid! Del tridente del Real Madrid Benzema para Bale Bale para Benzema Y Bale Otra vez de nuevo Gol de Gareth Bale Empieza ganando el Real Madrid Y ojo Que va el Madrid de nuevo ¡Uy! 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 ¡Qué doble fallo de Bale! Chaval Ojo la Juve ¡Uh! ¡Qué gulazo de Cristiano Ronaldo! ¿Cómo la ha pisado? Mira que pisadita Mira, mira Una, dos ¡Pum! Y toma Para adentro Empata la Juve Empata Cristiano Ronaldo ¡Ojo! Que le cae el balón de Hazard Hazard, 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 Hazard ¡Ay! La que ha fallado Hazard Chaval Pero el rechace de cada Bale Y Hazard estaba solo ahí En boca de gol Y marca el 2-1 Después de ese fallo que ha hecho Pero Marco Hazard Marco el Real Madrid 2-1 Y ojo que roba Hazard Ahí va el tercero del Madrid 3-1 Para poner más tierra de promedio 3-1 para el Madrid Y ojo al Madrid Que puede rematar esto Gol de Hazard 4-1 Y prácticamente Están en la final 2-1 Y el Real Madrid Estará en la final Ha dado un baño A la Juve La verdad 4-1 Y tenemos Primer finalista El Real Madrid Y van a dar comienzo La segunda semifinal PSG con Cavani Mbappé En Neymar Como ya sabéis Y el Manchester City Con Agüero Sané Y Sterling Vamos a ver Quien será el rival Del Real Madrid En la final Ese va el Manchester City Sterling Y Sterling ¡Uh! Que gulazo de Sterling Por favor Rahim Sterling Que marca el primer gol Que pena que no hayan puesto Repetición esta vez 0-1 Para el Manchester City Ojo al PSG Neymar Gol de Neymar Que empata el partido Un partido que estaba siendo Muy aburrido Es decir Estaba teniendo el balón De dejar marcado Y no dejaba hacer nada 1-1 Empate Grande desde el segundo De final del partido Cavani 24 ¡Ay! Que pena Agüero Será da para Sterling No 20 Vamos a ver Estos últimos segundos 18 Nadie Consigue Llevarla arriba 15 15 Sané 12 11 La sigue llevando Sané ¡Uy! Que poco Faltó 8 7 Como no marquen ya Como no marquen ya 5 4 3 2 Uy Cavani Nos vamos al gol de oro Y ojo el City Sterling Que marcó el 1-2 Y se llevaron la victoria Y son Los segundos Finalistas De esta De este torneo de tríos De tridentes City Real Madrid Será la final Y nos vamos ya A la gran final Y llegó la gran final Del torneo de tríos Real Madrid Contra Manchester City En el Real Madrid En el Real Madrid Tenemos a Benzema Bailey Hazard En el Manchester City Tenemos a Agüero Sané Y Sterling ¿Quién será El mejor tridente Del mundo? Vamos a saber Ya ¡Ojo! El Real Madrid Hazard Llegó el primero De la final El primero Del Real Madrid Gol de Enes Hazard Se adelanta la final Y ojo el City Agüero ¡Ojo! Empató Nada más Marcar el Real Madrid Gol de Agüero Está diciendo aquí Que de verdad Se merece estar Los dos de la final Porque han sido Los mejores Así que 1-1 Gol de Agüero Ojo el Real Madrid Bale Benzema Al palo Sterling Sané Ay, Sané La gafa ya Por Dios Y ojo el City Sterling Sterling que la tiene El rechace para Agüero ¡Ojo! Robo a Agüero Que se adelanta 1-2 Al menos ya sabéis Que todavía queda la segunda parte Pero bueno Se adelantó El City Remonta el 1-0 Inicial del Madrid 1-2 Dobleta de Agüero Ojo el City Que se va Se va solo Agüero Se va solo Agüero Ay, lo ha fallado Agüero Por favor De verdad Fallan tantas ocasiones No habéis visto todas las falladas Pero hay cada fallo Lamentable Ojo el Madrid Ojo el Madrid Benzema ¿Por qué lo ha tirado? ¿Por qué lo ha tirado Benzema? Y ojo el City Hatriz de Agüero 1-3 Madre mía De momento El City Reventándolos a todos En el torneo De tridente De tríos No sé cómo llamarlo La verdad Pero bueno Gol de Agüero 1-3 Y de momento El Madrid En la mierda Y ojo que se va Sterling Sterling para Agüero De nuevo Madre mía Agüero Destrozando al Real Madrid En la final 1-4 4 goles De Agüero Todavía queda todo En la segunda parte Todavía el Madrid Puede remontar Pero Lo veo complicado Ojo Benzema Antes de que acabe La primera parte Benzema de nuevo 8-7 Bale No Se acabó la primera parte Quedan 3 segundos Ojo que marca el City Incluso No Acabo la primera parte Vamos a ver estadísticas Que todavía no habéis visto Estadísticas En todo lo que llevamos De torneo Ahí veis Posesión Ocasiones Ha fallado un montón El Madrid Y nada Nos vamos a la segunda parte De la final 1-4 De momento Para el City A ver si remontar Real Madrid O el City Le hace un meneo Al Madrid Que ya se lo está dando Ojo el City Agüero Agüero Otra vez Agüero Otra vez Agüero Uff Y ojo el City Sterling Sterling Uy la salvo Ojo el Madrid Hazar Uy 2-4 Recorta distancia al Madrid Todavía queda mucha segunda parte Mira aquí es el Barça más guapa Vale 2-4 Ojeito con el Madrid Lleva el City Minuto 40 Que queda Hassan Uy Ojo el City Ojo el City Que puede rematar esto Ojo Para Benzema Benzema está solo Ojo el Madrid Hazar 3-4 No me lo creo Queda 1-13 Y la final El Real Madrid No sé cómo Pero Se ha vuelto a meter de lleno Ojo el City Ojo el City El City No me lo creo Que venció el quinto El City Desde ahí Sané Le robó ya La ilusión al Real Madrid Y creo que tenemos Ya campeón De torneo De tríos De tridente Que va a ser el Manchester City Si el Real Madrid No marca 2 rápido Esto se va a acabar Ojo el Madrid Bale 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 Ay la que ha fallado Tenía ahí para meterle más presión al City Y el City Que terminó por meterle 6 al Madrid Y tenemos campeón Del torneo 1 Y se terminó el torneo Ganó el Manchester City El torneo de tríos Sterling Agüero Y Sané Ha pasado por encima de todos Ahí ves el resultado 3-6 Hay copa Que le levantan aquí No Era un amistoso Ahí ves Y me ha encantado este vídeo De verdad Espero que lo apoyéis Un montón Tenemos campeón Para vosotros Quien ha sido Bueno Quien para vosotros Es el mejor tridente Del mundo Podéis dejarlo en los comentarios O votar aquí arriba Que tenéis siempre una votación Y nada más por mi parte Lo dicho Me ha encantado grabar este vídeo Creo que es un vídeo muy original Espero que os guste muchísimo Si podéis compartirlo Por ahí Compartidlo Si podéis dejar un like Dejadlo Me gustaría que tuviese un montón de likes Que os suscribáis Si es un montón de gente nueva En el canal Si no lo estáis Y por mi parte Nada más Campeón del Manchester City A lo mejor en un futuro Puedo hacer otro torneo Dejadme abajo en los comentarios De que otro torneo Podemos hacer Aquí de tridentes O de futbol sala No sé Podéis dejarlo en los comentarios Y nada más por mi parte Aquí os dejo el botón Para que os suscribáis Y aquí en los vídeos Pues si habéis quedado Con ganas de más Nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Chao